Aunque parezca lo contrario, la crisis de COVID-19 no está mejorando, más bien empeora rápidamente. Por un lado, la crisis de contagios, que tardó tres meses en alcanzar el millón de infectados a nivel mundial, ahora aumenta de millón en millón apenas cada 12 días. Y es que, mientras una parte del mundo comienza a dejar atrás lo peor de la pandemia, otras zonas comienzan a convertirse en peligrosos epicentros. Zonas compuestas en su mayoría por países con bajos niveles de desarrollo que no solo están sufriendo la crisis sanitaria, sino que además están comenzando a atisbar otra enorme crisis que los grandes organismos internacionales ya vienen anunciando hace semanas. La gran crisis alimentaria global. Una crisis que se calcula pondría en riesgo de hambruna a más de 265 millones de personas. Lo que supone el doble de los cálculos previos a la pandemia de COVID-19 para 2020. Pero la razón de esta crisis no es lo que imaginan, no es que falten alimentos. De hecho, todos los datos indican que este año está siendo un año de abundantes cosechas en general. Pero la crisis alimentaria que llega es por todo lo contrario. Sobran alimentos para un mercado agroalimentario con una demanda rota por el aumento del desempleo, el proteccionismo de las economías avanzadas y el colapso de las cadenas de suministro. Una crisis que obligará a los más empobrecidos a elegir entre proteger la salud o proteger los medios de vida. El gran daño de la crisis del COVID-19 a la disponibilidad mundial de alimentos tiene dos vertientes. Por un lado, se ha roto la oferta. Los agricultores y los distribuidores, principalmente de productos perecederos, frutas y verduras, están reduciendo la producción a medida que sus principales clientes, desde escuelas a restaurantes, hoteles o aerolíneas, han tenido que cesar sus operaciones. Esto está provocando producciones excedentes que arruinan a los productores ya que no encuentran a sus habituales compradores. Pero en los productos de alto valor, lo que sí ha pasado es que el problema logístico ha sido mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no es solo la movilidad, sino además es el problema del que es perecible. Entonces, si te demoras, afecta. Y la otra cosa que ha pasado es que si el producto de vegetales, por ejemplo, como los espárragos, la gran parte de los espárragos se exportan por avión y el costo del avión se comparte entre pasajeros y carga. Y como no hay pasajeros, el costo de carga es muy alto, entonces ya no es rentable. Lo mismo sucede para el pescado, por ejemplo. Un ejemplo son los productores de leche, quienes se están viendo obligados a verter miles de litros de leche fresca en las últimas semanas, incapaces de colocar el producto. En India se han desperdiciado enormes cosechas de tomates y plátanos en los campos el mes pasado, a consecuencia de las restricciones de movimiento impuestas por el gobierno el 25 de marzo y que hicieron imposible llevar el producto a los mercados locales. Entonces, el dilema está en cómo aseguramos de que el 2021 se plante lo mismo que se ha plantado este año. De tal forma que haya comida el próximo año. Porque si tú no ayudas ahorita a los productores, no van a tener liquidez para plantar. Y ahí es donde sí podríamos ser un problema en el 2021. Y la otra vertiente es la del consumidor. Los hogares pobres y desempleados se están quedando sin dinero. Incluso cuando todavía están disponibles en los mercados locales. Pero esto en los países en vías de desarrollo es todavía peor. Porque además de los ciudadanos, los que se están quedando sin dinero son los importadores. Países como Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria, Arabia o Venezuela dependen de los ingresos por exportaciones de petróleo para ayudar a pagar las importaciones y financiar los subsidios alimentarios para los más pobres. Sin embargo, con la contracción económica generada por el COVID, la demanda mundial de petróleo se ha desplomado. Y los precios del barril de crudo han caído incluso llegando a estar por debajo de cero por primera vez en la historia. A esto hay que sumar la incertidumbre ante posibles subidas del precio de los alimentos básicos, como el trigo y el arroz, que a pesar de estar a la baja, experimentaron aumentos entre marzo y abril, que los analistas achacaron principalmente al acopio proteccionista de muchos de los principales países productores y de los importadores más ricos. Y es que entre marzo y abril, varios de los principales exportadores de trigo como Rusia, Ucrania o Kazajistán impusieron cuotas y suspensiones a sus exportaciones. Y no solo ellos, sino que Vietnam, Myanmar y Pakistán retuvieron sus exportaciones de arroz. Turquía restringió la exportación de limones, Tailandia de huevos de gallina y Serbia de semillas de girasol. Mientras tanto, otros países estuvieron acumulando alimentos con importaciones inusualmente aceleradas, como Egipto, el mayor importador de trigo del mundo, que compró grandes cantidades de granos franceses y rusos para almacenar reservas de hasta ocho meses. Un encadenamiento de suspensiones y sobreabastecimientos, que retrotrajeron a muchos a la crisis del precio de los alimentos de 2008. Si lo comparas con la crisis del 2007-2008, teníamos 33 países poniendo restricciones y representaban el 28% de las exportaciones mundiales. Era muy fuerte y por eso es que entramos en la exacerbación de la volatilidad. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Empezamos con 16 países que pusieron restricciones a las exportaciones y hoy día solo hay 11. Cuando eran 16 países estábamos hablando alrededor del 6.5% del share de las exportaciones mundiales. Hoy día, con 11, estamos hablando del 2.5%, o sea, no es nada. Entonces, no hay un problema por ahí. En disponibilidad, la situación es dramática en acceso. En Nigeria, uno de los mayores importadores de arroz y trigo del mundo, y a la vez uno de los mayores exportadores de crudo, cada vez hay más supermercados que están teniendo que cerrar sus centros con las ofertas y demanda rotas. Un inquietante escenario, que ya ha comenzado a traducirse en protestas por todo el país. Pero no solo en Nigeria, sino también en Kenia, Bangladesh, Honduras o Sudáfrica. Y que muchos temen puedan extenderse por las economías desarrolladas, donde la subida de precios puede exacerbar la desigualdad entre pobres y ricos. Y aunque con la relajación de las medidas de control de la pandemia, también se han ido relajando algunas de las restricciones de los países exportadores. Muchos países pobres tendrán que elegir entre proteger la salud o proteger los medios de vida. A mí eso es lo que me tiene muy preocupado. O sea, a mí me angustia. Si tú me dices, ¿por qué no duermo? Porque yo sí creo que si no empezamos a tomar en serio esto y nos quitamos esta idea de que ya vencimos, porque no hemos vencido nada, sí podemos acabar en un lockdown por salud que va a ser espantoso. Porque la economía ya no aguanta nada. La economía ya no aguanta nada, sí podemos acabar en serio, pero no aguanta nada. La economía ya no aguanta nada, sí podemos acabar en serio, pero no aguanta nada.